Hartos del incumplimiento de la Secretaría de Desarrollo Gropecuario Rural y Pesca, alrededor de 300 organizaciones se unieron para realizar un pacto por Veracruz y exigir los pagos que la CEDARPA tiene pendientes con ellos. Sin embargo, no existe voluntad política por parte de las autoridades para dar solución a estas problemáticas. Así lo expresó el representante de la Coordinadora de Obreros y Campesinos de los Estados Unidos Mexicanos de la región de Chicontepec, Juan de la Cruz Hernández. No se ha completado la promesa del señor Ferrari. Hemos estado viniendo, cada que ellos nos citan y hacen caso omiso a nuestras peticiones. ¿Qué es lo que nos dice? Que nos esperemos que todavía hay tiempo para entregar los recursos, pero nos damos cuenta que a nivel Estado ha pasado lo mismo con las demás organizaciones hermanas. Precisamente hoy venimos a sumarnos a un pacto por Veracruz de organizaciones campesinas. Todos los compañeros somos de escasos recursos económicos de la zona norte, región Chicontepec, que agrupa también el municipio de Iguatán de Madero, que agrupa Benito Juárez, la zona de Tantoyuca y algunos otros municipios. Precisamente nos venimos a manifestar porque ya estamos cansados de que nos estén engañando con puras promesas. Y es que acusó que fueron defraudados por funcionarios de dicha dependencia, pues les hicieron firmar documentos donde daban por sentado que ya habían recibido 35 proyectos productivos que ascienden a 200 mil pesos para más de 100 personas, lo cual no fue así. Los compañeros han sido defraudados ya que los funcionarios de Sedarpa nos hicieron firmar documentos de recibido y con la promesa que se iba a depositar el dinero en el banco, lo cual no sucedió ya tiene varios meses. ¿Y los documentos de qué? Documentos de proyectos productivos, agrícolas, de ganaderos. Por lo que señaló que ante el incumplimiento no les quedó otra opción más que unirse y salir a manifestarse. En ese sentido, acusó directamente a los altos funcionarios de la Secretaría de incumplir con la entrega de los recursos, que además, dijo, son federales y que ya fueron depositados, de tal modo que ha sido el Estado los que los ha retenido. Nos dicen que México les ha depositado los recursos correspondientes y sin embargo no fluyen hacia nosotros, hacia los campesinos, hacia los más necesitados. Por lo anterior, dijo que no liberarán la Secretaría hasta que sus demandas sean resueltas y si es necesario de quedarse allí de manera indefinida, lo harán. Informó para Oye TV, Telmedsen Miranda.